¡Suscríbete al canal! 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 Hola perritos Bueno Mirá que despacio Pero Es un 15 más o menos Por ciento Así que Mucha paciencia Pasillo corto Ahora sí que voy al 159 De pulso Grabando, bueno pues Fijaros, lo he pausado Sí, lo he pausado Mira, vamos allí A ver si lo puedo indicar A ver, veamos el postecito El poste está ahí, pues ahí Ahí Hay una especie de torre del vigía Que ahora no la veis Pero ya la veremos cuando lleguemos arriba Pues ahí vamos Nos quedan Llamo 17,5 17,5 kilómetros Nos quedan Dos y medio, tres Dos y medio, tres Quedan más o menos, ¿vale? Y ya está Bueno, no voy mal Más o menos estoy subiendo 159 pulsaciones Con cuidadito Y bueno, más o menos Contemos que yo hace Siete años o algo así Que empecé a correr Y mi zona donde ya me costaba aguantarla Era las 157 pulsaciones O sea que después de siete años Puedo aguantar a 159 ¿Qué más quieres? Lo normal sería que aguantara Solo a 150 He ganado nueve pulsaciones en siete años ¿Qué más quieres? Venga, vamos para arriba Positivos no sé ahora los que llevo Pero bueno Aquello está a unos 900 metros Sobre el nivel del mar Más o menos La torre aquella del vigía Que es el pico de Puigarsis arriba Bueno Ahora me va a hacer Ya me va a empezar a perder media 19,8 kilómetros Y de positivos Eh 720 720 positivos Bueno Vamos a atajar por el cortafuegos De aquí De la electricidad De De las torres Porque por ahí es Para llegar arriba Hay que hacer toda la subida Hay que hacer toda la subida Que es suave Más suave que esto Desde luego Y luego girar a la izquierda Hasta llegar allá arriba Y a lo mejor me puedo ahorrar un kilómetro Llevo 19,6 O 19,8 ¿No? Así que Vale la pena 19,8 kilómetros 19,8 kilómetros Bueno pues 152 pulsaciones Vamos para arriba Vamos a perder media Pero vamos a atajar En que Llegaremos arriba Con 20, algo de kilómetros ¿Vale? Al pico arriba Y hasta aquí la atracción Es un poco jodida ¿Eh? Hay que echar mano un poco Porque si no Es que no subes ¿Vale? Y hasta ahí arriba Haremos un El vídeo que quería hacer De fin de año ¿Vale? Vamos para arriba En la cámara Realmente no se va a apreciar Todo lo que es la inclinación Pero yo digo que Aquí arriba Un poco más para arriba Aquí no tanto Pero más para arriba Está bastante inclinado Qué pena no llevar las dos manos Tengo que llevar una con la cámara Grave o no grave Esta Recuerda un poco Sin llegar Al ser tanto En realidad Es menos inclinado Al Cat del Ver En Ultra Barcelona Era más inclinado Que esto Es decir Era Como si coges este trozo Todo el rato así O un poquito más Incluso Te jugabas Como apretara mucho Con los palos Te jugabas Caer rodando hacia abajo Peligrosísima ¿Eh? Guapísimo el tema Pero duro Pero peligroso ¿Vale? Cat del Ver Buscarlo La tartera Del Cat del Ver Buscarlo Esto es suave Subir aquí Esto es cosa de niños Subes despacio Pero ya está Pero que yo era inclinado Pero inclinado Bueno Por aquí No está mal ¿Eh? La vista Mira qué vista Ya llegamos arriba Pasaba Bueno Estamos arriba Esto eran Restos del poblado ibérico Son estos un poco los muros Lo veis ¿No? Más o menos ¿Y esto qué es? La torre del vigía ¡Ay! Hay gente No lo había visto ¡Ay! ¿Qué pasa? No se había visto Bueno pues nada Aquí vamos a Aquí en la cima de esto A unos Os lo voy a decir Esto está grabando Y vamos a hacer una pausa A 874 Positivos Y sobre el nivel del mar Estamos a A ver A 805 A 805 Sobre el nivel del mar ¿Vale? 806 805 Bueno pues nada Aprovechamos esto Para hacer Simplemente Vamos a hacer un pausa Que si no Esto no cuenta Esto no cuenta Simplemente A todos Los que vean Este vídeo Tanto hoy Día 31 de diciembre Como mañana Día 1 de enero De 2022 Como lo veáis Dentro de 3 años Espero que estemos Todos fantásticos Todos muy bien Todos Lo más felices posibles Lo más felices posibles Y me pongo aquí Por si da el sol Que queden dos tomes Por si acaso Y ya está Un muy feliz Año 2022 Entrada de 2022 Estamos a 2021 Hoy es el último día 31 de diciembre Y solo eso Un gran abrazo A todos Todos los traileros Todas las traileras Todos los asfalteros Todos los bicicleteros Todos los betetistas Todos ¿Vale? Simplemente Feliz año 2022 De todo corazón Un abrazo Y nos vamos para abajo Disfrutando Como siempre De lo que nos gusta Hasta siempre Bueno chicos y chicas Hacemos la bajada ¿Vale? Nos vamos para abajo Hemos ido por el cortafuegos Hemos grabado Dos vídeos De fin de año Por si la mosca Aún no me queda mal Dos vídeos Deseando feliz año ¿Vale? Por si las moscas No va a ser que uno haya fallado Que esta GoPro Hace de las suyas Ya lo hemos puesto a grabar ¿O no? No, no lo hemos puesto A grabar el track Así que vamos a bajar Vamos a bajar con cuidado La bajada Súper técniquilla Súper técniquilla Vamos con las Trabuco Que en principio No tienen que darnos sorpresa Las Trabuco 9 En principio Va bastante bien Bastante bien Su limitación es el barro Pero por lo demás La bajada técnica Con piedra y tal Bien Agarra en mojado Perfecto sobre piedra O sea que muy bien Muy bien ¿Vale? Nos vamos para abajo Ponemos toque grave Y ya está ¡Feliz año! Vamos para abajo Hostia, le he excavado nuevo Esto es un excavado nuevo Le han excavado nuevo ¿Dónde estaba? El pueblo ibérico Bueno, bueno Aquí te cae de socavón Y no veas Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué os parece? Estoy perdiendo media, ay cago en la hostia, voy a parar el crono, ahí, ahí, bueno, pues aquí en el Santuario Hipograsios hemos subido al pico, hemos dado la vuelta, bajamos por el Santuario, ahora nos tiramos para abajo, un poquito de pista, luego a la izquierda, por donde las bicis, y ya sabéis, toda la bajadita, hasta llegar a la mella del Valles, ¿vale? Y la mella, asfalto, por la acera, como podamos, pasamos Santa Eulalia, Gisade Munt, Gisade Val, ese es el camino, ¿vale? Así que venga, nos quedan 20 kilómetros, 20 kilómetros, ya vamos 21,26, 21 kilómetros, y nos quedan 20, 20, porque vamos por la pista, por la tierra, 20 kilómetros, Venga, lo dejamos, hasta luego Bueno chicos, aquí vamos a dejar el vídeo 27k Llevamos La media va a bajar la hostia, pero bueno 27k A 8,9 km Perdón, km hora Del nivel 920 ahora mismo, nos queda la vuelta Bueno, pues nos quedan 16k Llevaba 26, ¿no he dicho? Pues 26 más 16 42, ¿no? 27 43k Se me ha ido, y eso que se vio por cortafuegos Que le tece mucho, pero me quitaba algún kilómetro Pues nada tíos, aquí vamos a dejar El tema Además ya está un poco Más oscuro y no queda igual grabado No estabiliza igual la cámara Que esta no es muy buena La GoPro Así que voy a subir aquí a lo alto de este piquito De este trocito de montículo Y aquí cerramos vídeo Ya Os lo pondréis, si no lo miráis en Strava En Strava RT3 Ángel RT3 ¿Vale? Bueno, pues aquí dejamos vídeo Día Hombre, día duro Duro, ¿eh? Estoy un poquito hecho polvo Pero bueno, ahora guardaré ya la cámara Ya la cosa será un poco más llevadera Que no en la mano todo el rato Que se hace duro, ¿eh? Así que venga Un feliz año a todos Y ya está Seguimos en el ajo Seguimos tanto en lo que podamos Con 53 taquitos Para 54 en febrero Es lo que hay Un abrazo y un besito A mis dos amores A mi niña y a mi niña grande Mi niña pequeña y mi niña grande ¿Vale? Un besazo Venga, y un abrazo para todos y todas Los del canal ¿Vale? ¿Vale? Venga Hasta siempre Venga, adeus